No me pasé a dar parte Tu papá no se va a subir Porque tu hermano está ahí con mi hermano No, tu hermano ya se subió Allá está tu hermano ya Ya se quiere subir ¡Gracias! 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 Espérate ahorita, que esta bien hecho ¿Vila tu papá? ¡Dómate conmigo! Es un pesadito. ¡No me escribo! A ver, yo la agarramos. No te consegues al niño, pero no goteas. Vale. Yo voy a subir con tu hermano. Y otro aquí, aquí atrás. Como siempre. ¡No me escribo! ¡No me escribo! ¡No me escribo! ¡No me escribo!